Básicamente música de la primera mitad del siglo XX es más o menos el periodo en el que se define la canción de arte en México Hay compositores como Manuel de Conce, Jorge del Morales gente que está trabajando con mucha influencia de lo que se está haciendo en Europa y también en Estados Unidos, casi todos esos compositores de la primera mitad del siglo XX se formaban o en Europa o en Europa y luego vienen y nos traen toda esa formación musical en México y se genera por ese movimiento de la música de Navarro y Calvo nosotros presentamos algunas canciones de Jorge del Morales de María Gribles, de Manuel de Conce y vamos a continuar con ese treino, esta noche porque es una música que define de alguna manera lo que va a ser la intención de la música vocal de Garaje de Quino y además mezcla esa parte propiamente clásica con lo que en México va a ser de carácter popular y ahora sobre todo esto es de la primera mitad del siglo XX para mí, los compositores que están inspirados en toda esa vena de carácter clásico pero que lleva la música aún bien y más acertado a la música que hubiera y hoy vamos a disfrutar de esa música entonces, pues yo les agradezco que estén aquí no vamos a hablar de todo esto, de los sol, vamos a disfrutar de la música los cantantes van a presentar las naciones vamos a tener una velada muy agradable además estoy muy contento de tener invitados y los cantantes del ensamble bueno, déjenme presentar las naciones para empezar tenemos a nuestro periodista Guilherme a los cantantes del ensamble tenemos a nuestro periodista musical, Javier Carillo venimos a nuestro periodista musical, Javier Carillo a nuestro periodista musical, Javier Carillo es un gran Quiero tener sus invitados a su recuerdo, Maximiliano Mechor, de la Universidad de México, y la invitación de la canta, de la cantante, de la amiga, de la compañera, Maximiliano. Gracias.